El 5 de febrero estoy por recibir la documentación, ahorita lo vemos, pero sí me voy a referir a otros dos eventos muy importantes que vamos a tener. El primero de ellos es que por primera vez vamos a iniciar una actividad el día 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, en el Centro Cultural de la Ciudad, donde tendremos un encuentro de rondallas, va a ser un evento muy bonito en el Centro Cultural de la Ciudad, que iniciaría a las 7 de la tarde y terminaría a las 10 de la noche, para que todas las personas que quieran escuchar música romántica, música bonita, puedan participar con ese grupo de rondallas, que tienen la particularidad de que son solamente rondallas de nuestra ciudad y que nos han pedido que busquemos espacios y foros donde se puedan ellos manifestar su actividad artística. Entonces va a ser un evento muy bonito, donde estamos esperando una participación de aproximadamente 900 gentes y aprovechar quizá ese día para reinaurar la remodelación que se hizo al Centro Cultural de la Ciudad, que es una remodelación muy importante y que pues con esto la administración del presidente Teto Murguía básicamente termina la remodelación de los espacios públicos dedicados a las actividades culturales. Ustedes saben que el Benito Juárez ya fue remodelado, se construyó la Academia Municipal de las Artes. Entonces pues esto es lo que nos faltaba y espero que para esa fecha ya esté terminado. El otro evento que tenemos programado es un evento precioso en donde participan 3 mil niños de tercer grado de primaria de distintas escuelas de la localidad. en un evento que se le denomina Jura de Bandera. Ese día los niños a partir de las 10 de la mañana están invitados para que asistan al juramento de banderas. Es un evento muy emotivo en donde por primera vez vamos a hacer una exhibición de las banderas históricas que ha tenido México a través de toda su historia. pues para agregarle al evento un poquito más de actividad educativa porque a veces ignoramos nosotros pues cuáles son las banderas que han estado representando a México durante en distintas etapas. Y por otro lado también vamos a realizar ahí dos eventos que no son relacionados exclusivamente con la Jura de Banderas. Uno de ellos es la quema de la bandera, la incineración de una bandera, de la bandera que ya lo platicamos con la guarnición de la plaza y que vamos a incluir dentro del programa ese evento que es un evento muy bonito porque no sé si ustedes conozcan que las banderas no se pueden lavar, no se pueden mandar a la lavandería, no las podemos lavar nosotros. Entonces cuando una bandera está muy deteriorada la única forma de que se deje de usar es justamente incinerándose. Y después de la incineración de esa bandera la escolta que representa la institución en donde estaba representada la bandera recibe también una bandera nueva. Ese es el evento que vamos a realizar. Y por otro lado vamos a banderar una nueva institución, todavía no seleccionamos cuál va a ser porque también es un protocolo muy especial. Entonces son eventos muy emotivos, muy bonitos que pretenden realzar las actividades cívicas de nuestra ciudad. El evento de la Jura de Bandera va a ser en el gimnasio de colegio de bachilleres y como le comento participarían alrededor de 3 mil niños que ya están siendo convocados. Ahí esos niños recibirán una constancia de que hicieron la protesta de Jura de Bandera por parte del señor presidente municipal.